Hay un amigo que recuerdo con mucho cariño a la cual, a quien a su esposa le dediqué una canción de Gary Pocket que fue Young Girl, niña. Ok, a mi amigo, a mi hermano Jorge Vega, le dedico este tema un tema que nosotros lo cantamos fue, en realidad fue la primera canción que me aprendí en guitarra yo soy empírico, así a mi me ponen una partitura musical, me pongo a llorar, no sé que hace con ella yo nací como la hierba silvestre, así fui hecho, así Dios me hizo, Dios me dio este talento para que como quien dice, no, Dios al que no le da barba, le da quejada a mi me dio voz, gloria a Dios y, oye muchacho ok, este es el tema, fue la primera canción que yo me aprendí y mi padre nunca me escuchó, nunca logró tocar una canción, se me fue antes y yo apenas tenía 14 pero Jorge, es nuestra canción, ok es un buen tipo mi viejo que anda solo ya esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando el tiempo yo soy tu sangre mi viejo soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsas yo tengo los años nuevos el hombre los años viejos el dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo viejo viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando el tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo grande grande, 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 grande un aplauso para el maestro para el amigo Hernando Ruiz que esta noche con nosotros recordando gracias